Ya perdí todas mis cosas El árbol no me deja ver el bosque Estamos al aire 23, 13 minutos Esto es el Alter de la Música Y estamos reunidos Con otra excelente banda Que nos visita en esta noche Harley Y se va sintiendo Un ambiente blusero ya Ya ha cambiado Y ya lo están armonizando De esa manera Bueno Nos encontramos reunidos Aquí y vamos a presentarnos En sociedad Que llega ya Tu nombre Ezequiel Ebel Dudaste Iba a decir de izquierda a derecha Sí Federico Muy bien Sole Rodríguez Sole Rodríguez Una cantante excelente Ay, pero muchas gracias Sí, sí, sí En Balcón de Blues Señores de Balcón de Blues Traemos directamente Desde Balcón Lo arrancamos Arrancamos estas flores de Balcón Y las trajimos aquí Para mostrar justamente Gracias Jorge Ramos Un saludo amigo Que hace tiempo que no nos estamos comunicando Por ya sabés por qué Pero bueno Vamos a comunicarnos nuevamente Este Y a toda la gente de Balcón de Blues Que son excelentes Sí, una más Realmente Muy lindo lugar Recomendado Siempre a quien se me presenta Lo mando para ir Lo mando para ir Este Después ver en las cartas de documento Todas esas cosas Pero bueno Que le va a hacer No todo se puede Bueno Han venido preparados Con guitarra Con todo Acá para Brindarnos Nosotros estamos siempre listos Sí señores Este Bueno Tenemos Varias cosas Para poner en carpeta Hoy de Harlen Zufle Primero Saber Lógicamente Cuestiones de la banda Pero principalmente Luego Vamos a Escucharla Y principalmente Luego Es El trabajo Que está por salir De su disco Y el sistema Que se está adoptando Para poder Obtener El material físico Para hacerlo físico Así que Todas esas temáticas Vamos a tenerlas Conjugadas Con los temas Que vamos a ir Escuchando Por supuesto Y En principio Lógicamente La formación de la banda Cuando ha comenzado Comenzamos En agosto Del año pasado O sea Hace un año Y piquito Somos súper nuevos En realidad Somos nuevos Como Harlen Porque nosotros Ya venimos Tocándose mucho Muchísimos años Cada uno En sus proyectos Bueno Nada Hace muy poquito Que arrancamos Y por suerte Ya grabamos El disco Tenemos Un montonazo De shows Ya en nuestro haber Y Nada Estamos Estamos muy contentos Porque bueno Así como También te conocimos A vos En el balcón Cada lugar Donde pisamos Nos encontramos Con alguien nuevo Con Con buena onda Con oportunidades nuevas Así que bueno Estamos muy contentos Porque confiamos En que En que gusta Lo que hacemos Que eso es lo más lindo Que puede haber Por supuesto La banda Tiene algunos Integrantes más Si claro Acá estamos Nosotros Nosotros tres Pero Faltan Los maxis En bajo Y batería Ajá Dos maxis Dos maxis Muy bien Les mandamos Un abrazo grande Perfecto Este ¿Por qué el blues? En tu caso ¿Qué inclinación? ¿Qué te llevó A cantar? Ah Mirá La verdad es que Realmente no sé En qué momento Me topé con el blues No podría decirte En qué tiempo De mi vida Mi viejo Es cantante De folclore O sea que Yo me crié Con el folclore Y bueno De grande Empecé a escuchar Por mis hermanas Rock and roll Y blues Y bueno Me fui metiendo 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 Hasta que bueno Me encontré un mundo Con el blues Que no O sea Lo llevaba adentro Dije Es esto Lo que quiero Esto es lo que me encanta O sea La vida Tocó la teclita Correcta Exacto Esta es la mía Sí, sí, sí Totalmente Perfecto Y hablando de tocar Bueno ¿Qué tema podemos escuchar En principio? Vamos a hacer Aprovechando Que tenemos todos los elementos Sí Aprovechando el día terrible Que hemos pasado Como país Sí, señores Vamos a dedicar Vamos a desdramatizar El día de hoy Y bajarlo un poquito A través de la música Y vamos a dedicar Que siempre hay que dudar Vamos a dedicar Una canción Que es A que corresponda Que forma parte De nuestro disco Cuidando el Moyo El tema se llama Embustero Ah bueno Embustero Robaste lo que gané Mercenario Mercenario De la onda Y de la fe Me dejaste sin un mango Y aumentó el alquiler Van bajando Pibes Por el terraplén Y van subiendo Los que ya venían bien Embarraste los zapatos Para el diario también Y van subiendo Embustero, embustero Embustero, embustero Me dejaste sin un mango Y ahondó el alquiler Van bajando, pibes, por el terraplén Y van subiendo, los que ya venían bien Embarraste los zapatos para el diario también ¡Woo! Me dejaste sin un mango Y ahondó el alquiler Porque siempre van subiendo Los que ya venían bien Y ahondó el alquiler ¡Sí, señor! ¡Buenísimo! 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 ¡Estoy en la pantalla! ¡Sí, señor! Acá tenemos un pequeño DJ porque es... La demora que es en la subida pero ahí estábamos y salimos ahí nos ven en este mismo momento ahí nos ven y lógico luego vamos a subir a las redes todo el episodio de la presentación para poder compartir para poder tener para poderlo utilizar cuando ustedes gusten y lo tengan como material también como referencia bueno, hablemos del disco el disco en sí va a salir con un formato que era por el medio de Ideame que es una forma de ir participando la gente que quiera participar abonando diferentes canon claro, vos tenés así tenés la página nosotros tenemos el link en nuestras redes sociales que es Harlem Shuffle Oficial entran a ese link y colaboran con nosotros comprándonos el disco online entonces nosotros cuando termina esa campaña hacemos el disco con ese dinero y le entregamos a toda la gente que lo compró el disco y su recompensa claro, lógico pero hay diferentes opciones hay opciones tenés disco con calco disco con remera tenemos show acústico show eléctrico disco más clases de canto, guitarro, bajo están buenas las opciones así que bueno nos quedan muy poquitos días creo que nos quedan algo de 10 días y ya finalizamos y desde cuándo ¿a dónde está la cámara? che, colaboren colaboren con nosotros este, desde ¿cuánto es la colaboración? como para ya a partir de 200 pesos 200 pesos que es el precio general que hoy en día ¿qué son 200 pesos? ¿qué son 200 pesos? ¿tenés 200? ¿tenés para darme? ¿claro? bueno, ya te dieron lancha ¿acaso compré birra? bueno, no importa claro no, que ahora cada vez aumenta la birra ¿verdad? sí no me hagas a pensar que cada vez son menos lo que se pueden comprar con 200 pesos y usted con 200 pesos va a poder comprar muy buena música que no es poca cosa muy buena música porque muchas veces podemos decir ay, me podría decir que esto me lo voy a llevar porque no sé porque usted lo que se va a llevar es muy buen material muy buen material el material no está físico pero ya está el camino a hacerlo y usted lo va viendo usted va viendo lo que lo que han interpretado aquí y va a haber más interpretaciones pero además lógicamente si usted entra y se fija en lo que hay de material ya subido se va a dar cuenta que hay buena calidad y si lo va a ver bueno, se enamora directamente de esta banda ¡ah! ¡qué grande! como lo he hecho yo así, amor a primera vista este sí, porque esa noche esa noche que los vi llegué tardísimo a Balcón sí, estaba llegando tarde a Balcón ya habían pasado todos hicieron una jam ahí de última ah, sí con Jackie con Jackie con Jackie ojo, ese video lo voy a subir hay un video ¿ah? ¿lo grabaron? sí, el programa pasado ya lo pasé ¡qué bueno! así que bueno, buenísimo lo voy a subir no lo he podido subir hicimos un tema de esta James que salió genial sí, qué más Sweet Home Chicago no me acuerdo no me acuerdo pero fue genial sí, sí, sí pero bueno algo tengo algo tengo después para y cositas las voy a poder pasar todavía no lo he subido entonces tenemos que el disco lo podemos hacer así vía compra anticipada se puede decir claro entonces para luego tener el físico y por supuesto que después de estos 10 días que quedan ¿qué tiempo hay después para para concretar digamos nosotros calculamos más o menos en febrero más o menos porque tenemos todo un laburo con el diseño digamos del grito y demás cosas el tema de hacer los calcos y las remeras todo eso lleva como un tiempo entonces bueno calculo que para febrero pero que se queden completamente tranquilos que en cualquier momento llegue no, no por supuesto es una una lo vamos a esperar sí bueno eso es el tema serio y que ha sido lógicamente muy muy práctico para generar muchos muchos proyectos muchos emprendimientos bueno ¿qué tema podemos escuchar ahora? ¡Gracias! muchas gracias dale voy por una ruta que parece que va al sol ya pasé tres pueblos y me detuve en dos un viejo cantinero viejo cantinero con su ginebra voz los trenes que nos llegan a la vieja estación muchas gracias a la gente del lugar trajeron ricas cosas para poder cantar muchas gracias a la gente una vez más los rayos de destino me echan a rodar tomar el desvío a kilómetros de acá la poli de camino me va a querer parar he gastado el dinero para poder fumar hay luces a lo lejos entremos a ese bar muchas gracias a la gente del lugar me dieron ricas cosas para poder cantar muchas gracias gracias a la gente una vez más los rayos de destino me echan a rodar muchas gracias a la gente del lugar me dieron ricas cosas para poder cantar muchas gracias a la gente una vez más los rayos de destino me echan a rodar a la gente una vez más a la gente una vez más a la gente una vez más me echan a rodar la gente más la gente una vez más recorregándose de los reflectores, tenemos esta suerte de habernos encontrado en Balcón de Blues, ¿en que otros lugares han estado presentando? Bueno, tocamos generalmente por lo que es la zona sur, más que nada lo que tiene que ver con nuestra zona, que nosotros somos de Berazategui y Quilmes, Berazategui y Prieta y finalmente volvemos por esa zona de Berazategui y Quilmes Bernal y en ese rayo hicimos una cantidad de presentaciones en un mes, perdón, un año y cuatro meses muy importante, consideramos nosotros que está buenísimo haber tocado más de 100 veces en poco tiempo en nuestra zona, desde parrillas hasta cervecerías, hasta clubes, restaurantes, de cualquier lado tocamos y estamos muy orgullosos de eso y queremos defender el disco que sacamos en la mayor cantidad de lugares que sean posibles, por eso vinimos a La Ferrere a tocar al Club de Vara, fuimos a La Plata a tocar a un ciclo muy importante que se hace ahí en esa ciudad que se llama Maldito Blues, tuvimos la posibilidad que nos inviten porque fuimos previamente a Pura Vida, es un lugar muy importante de La Plata. Si, me han nombrado y me han dado muy buenas referencias. Hay un circuito muy compado en La Plata siempre, siempre. Fuimos al Rodney también a tocar, un bar emblemático en la capital, y bueno, eso es lo que en cierta manera mantiene el espíritu de la banda. Claro, si, la actividad total es buenísima y más cuando estamos a punto de parir ese disco, entonces si está la expectativa, lógicamente después de tener el disco, vendrá la presentación, vendrá todo. Ay, tenemos que planificar el 2018, pero si va a ser una emoción enorme tener el disco físico, así de a mano. Bueno, nosotros que somos tan así, de la raíz, que nos gustan, nos gustan esas cosas, no las queremos perder. Claro. Si no, esto, que de hecho el disco está en las plataformas virtuales, está en Youtube, está subido en esas cuestiones, que están a la moda, pero para nosotros no hay nada mejor que tener el disquito ahí en la mano. Sí, lógico. Bueno, eso ya será de agendar para el año que viene, cómo vendrá la presentación y después, bueno, ya que la movilidad de ustedes y la costumbre es presentarse, presentarse, después lo va a ir. Sí, sí, no paramos de tocar. La idea es llevarlo, como te decía, a tocar la mayor cantidad de veces que se pueda. Y el disco tiene un título. Claro, cuidando el mollo. Y bueno, ¿y ese título por qué? Ese. Qué hermoso. Wake up. Me desperté. Es como que de repente eso... Se activó. Bueno. Como veía el tiki se queda... Se queda dormido parado. Se desarrolló una habilidad de dormir. Es un fenómeno. Sí, sí. Es una habilidad. 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 Ese cuenta muy, muy bien el título del disco. No, básicamente sería el tema del mollo, de la jerga blusera. El mollo es un amuleto de la suerte, que todos los bluseros, desde el principio, o sea, desde que tocaban la guitarra acústica, el campo, hasta cuando te fueron a la ciudad, siempre llevaban una bolsita o un amuleto. Es un fin daba elección de cada uno, ¿no? Sí. Muchos de ellos usaban patas de conejo, o cosas así por el estilo. Pero cada uno podía elegir su mollo. Y bueno, y el título tiene que ver con eso, con cuidar la buena suerte, digamos. Somos una banda que de alguna manera nos consideramos con suerte a fuerza de trabajo, tampoco la suerte aparece en la nada, ¿no? O sea, somos una banda que busca todo el tiempo generar cosas y el mollo, de alguna manera, representa la raíz, el origen de la música que nos gusta, que amamos. Y tiene que ver con eso. Amamos el blues desde su comienzo, no el blues cuando pone de moda, sino el blues cuando empieza, artistas que nadie conoce, eso, eso escuchamos nosotros. De alguna manera reivindicamos eso. Y el blues es una música de la gente trabajadora, o sea, de la gente que... Vos fijate que los blues eran esclavos, gente que ni siquiera era dueña de su propia identidad, pertenecían a alguien, ¿no? O sea, los tipos tenían que comprar su libertad. Imaginate, si ahora nos sentíamos miserables, ¿cómo se sentían ellos? Claro, pero... Por supuesto, y estaban atados a leyes que eran... Bueno, eran prácticamente... Eran humanos, o sea, eran considerados animales, los tipos. Pero igual como el ser humano entiende que el vínculo se genera a través de la comunicación, ellos buscaban un método que rompiera, que rompiera... Claro. Ese férrea, ese férreo control, y entonces se encontraron en la canción, en el transmitir lo que se decía, de uno a otro, porque mientras trabajaban cantaban, pero el canto... El escape. Era el escape, sí, pero era lo que disimulaba lo que estaban haciendo, porque se estaban comunicando unos con otros, porque cantando se escuchaban en distancia, en una distancia entonces se estaban comunicando cosas, cosas que estaban siendo controladas para que no, o sea, rompía, rompía. O sea, ya de por sí eso muestra un cambio, una forma de concebir, romper estructuras que son esclavistas, y estructuras que llevan a perder derechos realmente, a no considerar los derechos. Y siempre, siempre uno, o sea, el ser humano en sí puede hacer mil cagadas, mil cosas malas, pero busca superar cuestiones que son adversas a través de fórmulas que son inimaginables. Y el blues no solamente terminó siendo una forma de comunicación, sino también una manera de expresión dentro de lo místico, dentro de lo religioso, fue formando parte de toda una evolución de esa cultura arrancada desde África, en un país extraño, y evolucionó tanto que terminó comprando la libertad, porque terminaron todos disfrutando de eso que fue creado ahí, entre el campo, entre el algodón, y después, lógico, se le tuvieron que arrodillar delante de esa expresión, porque la compraron y la compraron bien, porque la hicieron bien propia también, y me encanta, me encanta que tengan ese concepto tan de raíz del blues, acompañado por eso. Aparte de que era una música prácticamente no era académica, lo que nosotros llamamos el folclore de acá, era el folclore de ellos, o sea, más allá de que estaban en Estados Unidos, o en países, no sé, de Centroamérica, la música negra, era la música negra, era la música esclava, era el folclore, gente que no sabía ni música. Incluso hay una teoría que dice que las razas, ahí cuando todo se va fusionando, y la teoría dice que hay unas bases musicales que tenían los indígenas norteamericanos, que también estaban despreciados, por supuesto, y la combinación de esas bases musicales con este hecho de implante de la gente de África, fue formando lo que después se conoce como la música de blues. Hay una teoría, no recuerdo ahora quién es la intérprete, hay una famosa intérprete estadounidense que toca con la guitarra apoyada en su falda, y canta como los dioses también, que si puedo, si la inauguró, me ayudara antes de que termine el programa, por ahí la recuerdo, la he pasado acá, es extraordinaria, y es indígena, es de raza, o sea, descendiente de indígenas, y ella desarrolla esa teoría, es una teoría, una posibilidad. Pero bueno, ¿qué otro tema podemos tener? Y ya vamos, venimos para este lado, más al presente. Vamos a hacer un... ¿Hacemos casa muñecas? Dale. Bueno, vamos a opinar como al final del tercero. Entonces... ¿Hacemos? ¡Hacemos Charles! ¡Hacemos! 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 ¿Eso es todo bien? Vamos, arrancamos de arriba, en 2, 3, más... No quiero esperarte No quiero que me abandones Ya perdí todas mis fuerzas Sos peor que los dolores Y no quiero terminar así Ceniceros, vidrios rotos Ya fue mucho para vos Sí, para mí Casa de muñecas Oscuro lugar Llámate a la reina Y ahora voy por más Casa de muñecas No, 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 no No te aguanto más Porque llámate a la reina Y ahora voy por más Y ahora voy por más No, 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 no Casa de muñecas Oscuro lugar Llámate a la reina Y ahora voy por más Casa de muñecas No, 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 no No te aguanto más Porque llámate a la reina Y ahora voy por más No, no Ya ¡Gracias!